El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el primer trimestre del año se crearon más de 269 mil empleos en México. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, según el IMSS, creció el número de trabajadores asegurados en el trimestre de enero-marzo, se crearon 269 mil 143 empleos. Esta cifra significa un incremento nunca visto desde hace 10 años para un periodo similar. Quiere decir que está creciendo la economía. En conferencia de prensa este 16 de abril, el mandatario adelantó que enviará un memorándum para instruir a funcionarios de buscar un acuerdo con el Magisterio y se agilice la libertad de los maestros encarcelados. Mañana les voy a dar a conocer un memorándum que voy a enviar al secretario de Educación Pública, a la secretaria de Gobernación y al secretario de Hacienda, donde les instruyo para que busquen la manera de que quede sin efecto la mal llamada reforma educativa. En tanto, se llega a un acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con la sociedad en su conjunto y se presenta una reforma constitucional, aceptada por todos, que garantice la educación pública, obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. Lo único que nos vamos a reservar es el manejo de las plazas para evitar que haya tráfico en el manejo de las plazas. Eso lo va a decidir como corresponde la Secretaría de Educación Pública y lo mismo, la Secretaría de Hacienda, de Hacienda, de Hacienda va a manejar la nómina para evitar que haya aviadores, para garantizar que se les pague a los maestros y para desterrar la corrupción. Y en ese memorándum estoy instruyendo también a estos servidores públicos para que se agilice el trámite y se continúe liberando a maestros que fueron encarcelados injustamente. Al mismo tiempo les voy a pedir que de inmediato se reinstalen a todos los maestros despedidos que fueron víctimas de las llamadas evaluaciones punitivas. El titular del Ejecutivo citó a Sebastián Lerdo de Tejada y enfatizó que la libertad de expresión será en su totalidad y no habrá censura por parte del gobierno. Una frase atribuida a Sebastián Lerdo de Tejada de que la prensa se regula con la prensa, que no debe de haber censura por parte del gobierno, que no debe delimitarse la libertad de expresión, que así como los medios tienen que ejercer toda su libertad, no comercializarla, así también los servidores públicos tenemos el derecho de ejercer toda nuestra libertad. No vamos a actuar como los gobiernos conservadores neoliberales, no vamos a hacer lo que injustamente le hicieron a José Gutiérrez Vivó, que lo expulsaron del país. Libertad total, plena, completa, a todos, respeto. Respecto a la lista de gasolineras que dio a conocer ayer, donde aparecen algunas que ya no dan servicio, el presidente dijo que la Comisión Reguladora de Energía se encargó de proporcionar la información. En efecto, esta información es de la CRE. Lo que se procuró es que la fuente fuese una entidad autónoma. Y sí puede ser que haya habido problemas de actualización, se va a corregir. La primera exposición es la primera exposición y se va a mejorar, se va a presentar el informe del quién es quién en los precios de los combustibles todos los lunes. La información de que la Shell en bloque como corporativo estaba vendiendo más cara es de la CRE. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.